No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques porque le puedo ser irte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque te puedo creer No me busques porque puedo ser infiel No me busques porque soy un inseguro No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti No me busques porque soy un inseguro No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Y alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ellas, soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ellas, soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Ya sé que no hice mucho para conservarte Me dediqué a perderte por desubicado Mi relación estable se fue a la basura Y además se me notó que estaba enamorado Ya sé que te cansaste de quedarte sola Cuando necesitabas de mis atenciones Estoy echando ganas demasiado tarde No han servido de nada mis explicaciones Ya sé que no eres un chaleco salna vidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el blanco perfecto para tu venganza Son demasiadas brujas las que me perecí Después de ser el joven más afortunado El amor de mi vida ya no quiere verme Eso me está pasando por ser un carajo Estoy cambiando cosas como mi carajo Me quiero renovar y ser mejor persona Ya sé que te falle más de un millón de veces Te quiero demostrar que todavía funciona Ya sé que no eres un chaleco salna vidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el blanco perfecto para tu venganza Aprovecha la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en un futuro Ya sé que no estás lista para perdonarme Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en un futuro A nadie le interesa un joven inmaduro Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no soy un lío Te dirán lo que parece pero nunca lo quise Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no soy un lío Te dirán lo que parece pero nunca lo quise Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Gracias! 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 Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría las ganas por mirarte Destrozada Mi corazón Mucha Adictiva Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea la alegría que ahora siento Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría las ganas por mirarte Destrozada Nos vemos donde siempre Te pones el vestido Que me gusta por favor Muy cuidadosamente Muy cuidadosamente Te escapas de tu casa Sin que llames la atención Esta noche es genial Para hacer el amor Esta noche es perfecta Para volverte loca Para morderte el cuello Y besarte en la boca Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que duermes en mi cama Porque eres desobediente Si no te satisface en la casa Donde vives Tienes que revelarte Si atención no recibes Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Y el sabe Porque lo engañas Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Y el sabe Porque lo engañas Que ya no se haga tonto Lamento ser el hombre Lamento ser el hombre De tu vida Y no formar parte De tu familia Lamento que tuviera Que obligarte A que sufrieras Por ignorarte Lamento no ser el hombre El hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero En tu vida Lindo detalle Gracias No se me olvida Lamento que te fumes Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Mil gracias Por tu participación Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Adictiva 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 Te queda muy grande el saco No serás como el viejo No serás como el viejo Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cabrón Eso sí va a estar cabrón Música No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no ha andado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el car Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todos sabor A donde la lleves La llevo el viejo No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejo Te queda muy grande el saco No deberías de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Y a tubo de todos colores De todo sabor A donde la lleves La llevo el viejo No se te ocurre En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejo El amor A una reunión importante Va llegando un H&M Los cristales muy oscuros No se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta Sin ninguna prisa Se observa aquella mujer En la distinidad La viva La viva De aquella troca En zapatillas Señoras y señores Con el canto es diferente Ahora va para las mujeres Para una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que digan En la serie y la señora Yo soy la china Quien dijo que las mujeres No podía Ha habido buenas malas Y a pensar de dónde estábamos Y ahora con una bujana Yo la he visto recordando Lo que tiene ella sola Se lo ha ganado Es bujanes Que pocas se han logrado El señor de Navajo Abre y de espalda Tienen hermanos Y amistades Del poder Que dan apoyo Tienen estilo Tiene estrella Va para arriba junto Gracias a la sal Por haberme salvado 0105 Y 04 Alguien te moriste Una vez sin descanso Y en carreras de caballos He apostado Grandes cifras Se divierte con Cristina Que es su amiga Dami o pierda Que el mestrego Siga y siga Adictivo Y un norteño No ameniza A una reunión importante Va llegando No se llene Los cristales muy oscuros No se alcanzan A ver quién viene Se abre aquella puerta Sin ninguna prisa Se observa aquella mujer Tan insignida La viva Cate que ella toque en zapatillas Es... Es...